El concejal opositor Celín Figueroa denunció violación a la autonomía política del presupuesto municipal, esto por la decisión de las autoridades municipales de construir el campanario de la paz. Y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se podrán presupuestar gastos o egresos confidenciales que en el decreto 5297 del reglamento de los municipios, en el artículo 26, establece que las ordenanzas del consejo constituyen la máxima norma local, por ende es un mandato de todos los managuas en este caso de este municipio. Y que en fecha 27 de diciembre de 2019, el rol del acta 41 de la sesión ordinaria, 23 de este honorable consejo, celebrada a las 10 de la mañana en el Auditorio Miguel Reynaga. En su interior se logra comprobar que en resumen de acuerdo a dicha acta, páginas 128 y 129, desde el numeral 1116 correspondiente a la ordenanza 04-2019, se aprobó con 72 votos a favor, es decir, 12 bancadas, y 8 abstenciones correspondientes a las fuerzas políticas opositoras. La discusión y aprobación del dictamen de la Comisión Especial de Revisión del Presupuesto y aprobación de la ordenanza de los ingresos y egresos de la Alcaldía de Managua y su plan de inversión del año 2020. Dicho lo anterior, estoy en la facultad de señalar que por ningún lugar del plan de inversión anual aprobado para este año se encuentra el denominado proyecto, y que públicamente el día 18 de mayo del 2020 ha sido anunciado por la Dirección Superior de esta institución, por todos los medios de comunicación sin el dividido cumplimiento de las leyes de la materia. Que con este hecho existe una clara burla en esta máxima autoridad de gobierno local, y que principalmente a su bancada, quien le aprobó la ordenanza, y que hoy se ve manciada con este anuncio del proyecto. Que en este momento, no es necesidad de la Comuna Capitalina construir un campanario, sin más, sino más bien disponer de los recursos para combatir la pandemia del COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y que asota no solo a la capital, sino a todo el territorio nacional. Por tanto, solicito a la Presidenta, aclaren en qué tiempo y forma fue autorizada por este Consejo para realizar dicho proyecto, bajo qué modalidad y qué contratación se realizará la ola, cuántos recursos se están invirtiendo, y que la Comisión de Finanzas, Presupuestos y Infraestructuras aún desconocen. Por tanto, le exhorto a respetar las normas y leyes de la materia, que bajo ninguna circunstancia se deben presupuestar gastos confidenciales, y que en todo caso, primero debe pasar por una reforma del presupuesto, y no aventurarse en anticipar un proyecto sin la debida aprobación. Que respete la facultad de este Consejo, y sobre todo la dignidad de sus miembros. Alegro a todos los miembros de este Consejo, de la Sociedad en General, del abuso de autoridad y el manazón debido a la administración pública al municipio de Minagua. Muchas gracias. Figueroa, concejal del partido Ceporele, denunció anormalidades sobre el proyecto, y el cual asegura no aparece en el presupuesto municipal asignado para Managua. Marcos Medina, Noticias 12.